Desde este lunes y durante toda esta semana se estará realizando la matrícula para los exámenes de bachillerato por madurez. Todas las personas que quieran realizar este trámite se pueden acercar a la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. Sí, para este mes de junio tenemos matrícula para bachillerato por madurez, del 12 al 16 de junio, de las 7 a las 3 de la tarde vamos a estar matriculando y esperando que sea una buena promoción. Y es que a los que les interese hacer estas pruebas de bachillerato por madurez tienen que aprovechar la matrícula de esta semana, pues será la última del año 2017. Y la única, son solamente dos convocatorias por año. No, ya digamos solamente se da una a principio de año y esta que viene en junio. Un aspecto que recuerdan en el Ministerio de Educación Pública son los requisitos para que todos tengan claro la documentación y los pasos que hay que llevar para realizar el proceso de matrícula. Entre los requisitos para estudiantes nuevos tenemos una fotografía pasaporte que sea actual, sin lentes y sin gorra, también necesitamos que paguen en el Banco Nacional o en la Cruz Roja. Hay otros BN Servicios también, a la cuenta 128-600-4, la suma de 5.700 colones que cuesta cada prueba. Los resultados en la primera convocatoria de 2017 dejaron sensaciones muy positivas. Sí, en esta primera convocatoria tuvimos resultados positivos de los estudiantes netos, de nosotros pasaron cerca de 120 estudiantes. ¿Los dejan satisfechos? Totalmente, claro que sí. Desde este 12 de junio y hasta el 16 tienen chance de realizar el proceso de matrícula. ¡Gracias!